Que onda banduta Buena mañana Vamonos a Zacatecas Al examen médico de la licencia Así no nos retachan Yo espero que Ya se lo saben Cuídense bastante Echenle ganas A que pasen un buen fin de semana Aquí estamos en Agua Nueva Aquí entrando Saltillo Bueno el área metropolitana de Saltillo Este Todavía cuelgan 300 Como 350 kilómetros para llegar Si todo sale bien Ahí saludos a todos ya se lo saben Cuídense Cuídense bien Ahí rato le seguimos